El loteo San Pablo es un nuevo proyecto, ya no es proyecto, está plasmado ya físicamente en este lugar, llevado adelante por la empresa Belomo, una nueva apuesta de Belomo para la comunidad de Cujenia y para los clientes que durante tantos años nos han acompañado y los nuevos que seguramente se van a sumar. En principio estamos hablando de lotes desde los 250 metros cuadrados, 10 por 25 y llegando a superar a inclusive los 1000 y hasta los 2000 metros cuadrados. Por el tamaño y la configuración de cada una de las manzanas, seguramente va a haber intercalado lotes grandes con algunos pequeños y bueno, y todo esto en aprovechamiento de este paisaje natural que realmente sorprende apenas uno entra en este sector, que desde abajo, desde la colectora, uno ni se lo imagina. El loteo San Pablo está ubicado en las cercanías de la colectora, vendría a ser la continuación de la avenida Río Bamba, hacemos la rotonda y apenas nos encontramos con la concesionaria, en la parte de atrás está ubicado este bellísimo loteo, que está saliendo en preventa, no intervienen entidades bancarias ni financieras, es Belomo la que financia, así que eso no deja de ser una tranquilidad, son 45 años de respaldo que tiene la empresa en lo que es construcción y desarrollo de loteo. La dirección específicamente es Belgrano 1383 y nuestro horario de atención es en horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Así que desde Llaga, a quienes estén interesados y como te digo, a partir ya de la semana entrante, mediados de marzo, ya vamos a poder informarles puntualmente, vamos a poder invertir nuestros ahorros y saber que se van a ir capitalizando permanentemente. Gracias por ver el video.